En solo dos días, se registraron 29 actos de represión contra opositores, incluyendo el arresto de cuatro artistas nacionales. Y ahí se le están metiendo en la casa al maje que hay, a ver que. La estrategia de represión de Daniel Ortega y Rosario Murillo alcanzó a los jóvenes artistas nacionales. Detenciones, allanamientos, amenazas, cancelación de conciertos y expulsiones conmocionaron a Nicaragua en los tres primeros días de la Semana Santa y a pocos días que se conmemore el cuarto aniversario de las protestas de abril del 2018. Cuatro artistas han sido apresados, el vocalista de la banda Monroy y su homenaje, Josué Monroy, así como los productores Salvador Espinoza y Xochitl Tapia, propietarios de Saxo Producciones y Leonardo Canales de Antesala. Se conoció que este miércoles continuaron las amenazas contra los artistas nacionales, y que la vocalista Emilia Arenti, originaria de Italia, tiene dos días para salir del país. Ni el Ministerio Público ni la Policía se han pronunciado sobre los motivos del arresto de los artistas ni el sitio donde están detenidos. El organismo Monitoreo Azul y Blanco registra 29 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos entre el lunes 11 y martes 12 de abril del 2022, entre ellos seis detenciones, incluyendo a los cuatro artistas, once allanamientos, cuatro amenazas y siete hostigamientos, todos contra los que el régimen considera opositores. Este miércoles, el excarcelado político Juan Bautista Guevara Carballo denunció que la policía asedió su vivienda ubicada en la Comunidad Buenos Aires, en el municipio de Ticuantepe, Managua. Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, expone que las acciones contra los artistas no pueden verse como hechos aislados, sino como parte de una estrategia de represión cuyo mensaje es claro. Criminalizar y perseguir la creatividad y las canciones de estos cantautores. Es una persecución, el hecho como lo han denunciado, y lo han informado con soporte varios medios de comunicación, el hecho de haber andado investigando, la policía, en los bares donde iba a haber conciertos. El hecho de tener una lista aparentemente, de bandas musicales a las cuales ya tienen proscritas. Esa es una persecución evidente a la libertad de expresión, explicó Númez. El organismo de derechos humanos condenó lo que denominó el incremento indiscriminado de la represión dirigida contra quienes intenten levantar la voz y salirse de las líneas de acción que Ortega y Murillo han fijado. El gobierno ha mandando un mensaje, no se estén haciendo ilusiones, quiere demostrar que no está débil, quiere demostrar que las fracturas de que se habla que existen a nivel interno no le hacen mella, que las sanciones no le hacen mella y que irá apretando el cerco de la represión con el fin de perpetuarse en el poder, indicó la presidenta del CENID. Para Núñez todas estas acciones son una señal clara de cómo se expresan los gobiernos que ejercen un terrorismo de Estado, y Ortega ya no lanza mensajes sino evidencias claras de que estamos en un régimen de terrorismo de Estado. El primer indicio de criminalización contra los artistas fue contra el escritor Sergio Ramírez, sobre quien pesa una orden de captura, su novela Tongolele no sabía bailar, fue prácticamente prohibida en Nicaragua, ya que la Dirección General de Aduana, DGA, retuvo los ejemplares. Gonzalo Carrion, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, señala que los artistas desde diferentes expresiones manifestaron su rebeldía y apoyo a las manifestaciones de abril del 2018. No sabemos lo que le estarán haciendo a estos cantores, a estos músicos, no sabemos si los estarán forzando a que se comprometan a que no van a seguir cantando, a que se comprometan a que su razón de ser ya no la van a ejercer. Abril es reafirmado incluso con la represión, señaló Carr. Abril es reafirmado incluso con la represión, señaló Carr. En el colectivo repudiamos lo que es la detención de las cuatro personas que son artistas, ¿verdad? Tenemos también conocimiento por las redes también de monitoreo de asedios y amenazas que han habido en Managua, en Carazo también y en varios departamentos. Situación que es totalmente repudiable porque la misma dictadura se está encargando de recordar que en Nicaragua nada está normal, que al igual que el 18 de abril ellos siguen demostrando que matan, que asesinan, que pueden seguir haciéndolo y que es una dictadura que no respeta ningún tipo de control constitucional. Han habido el allanamiento, la violación del domicilio, la protección que tiene todo ciudadano a que su domicilio no sea allanado. La constitución política establece esa inviolabilidad. Sin embargo, se han practicado, ejecutado allanamientos. La palabra allanamiento, como su palabra lo dice, es que el domicilio únicamente puede ser penetrado por las autoridades en base a una orden judicial y una detención puede ser ejecutada con arreglo a la ley, como lo establece la constitución política, lo que no se ha realizado. Pero hay leyes que se hicieron que hablan de terrorismo, de ciberdelitos y si esta ley cumple con un trabajo que ya no necesita un permiso judicial para que haya en tu casa o, perdónenme mi ignorancia, pero es mi trabajo consultarle. Bueno, en primer lugar, estas leyes son inconstitucionales. Rosan, violan lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, que están reconocidos en el artículo 46 de la constitución política. De igual manera, la policía, cuando ha desarrollado estos allanamientos, los ha ejecutado sin respetar lo que son el manual de funciones. El manual de funciones que todo funcionario encargado de hacer cumplir la ley tiene que cumplir porque es un ordenamiento ya normado institucionalmente, es un estándar internacional que Nicaragua no está cumpliendo. Doctor, a propósito de eso, ¿cuáles son los casos que tienen registrados hasta ahora y en qué departamento específicamente tienen registrados violaciones a los derechos humanos ahorita, en estas últimas 72 horas? Bueno, ahorita lo que te pudiera confirmar, sí, como colectivo ya repudiamos lo que es la detención de los cuatro artistas, ¿verdad? Doña Xochitl Tapia, también Don Josué de Salvador, en fin, tenemos registrado eso, al menos confirmado esas cuatro detenciones y de las otras estaríamos para confirmar. ¿Hay en los departamentos, sí, asedios y amenazas? Sí, por ejemplo, Monitore Azul y Blanco también está informando que hay asedios, que hay allanamientos, que hay hostigamientos. Lo que, como te digo, eso no, además de verificarlo, pero que sean 10, 20, la cantidad no importa. Son personas y en particularmente estas cuatro personas detenidas sin razón alguna demuestran que las ideas están bajo persecución, el arte, la cultura o toda aquella forma de expresión que pueda simbolizar, como lo vea el régimen, un elemento que pueda poner en peligro su estructura represiva. Entonces, están bajo persecución. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.